Muy bien, ustedes saben que cuando el gobierno, un gobierno avanza, por ejemplo, avanza con muchas leyes al mismo tiempo en una ley que se llama ley bases, una de las formas, una de las razones por las que lo hace de esta manera, además por la rapidez, es para que no se discuta cada parte de la ley. Entonces se transforma en un mecanismo, a mi entender, muy oscuro y muy antidemocrático, porque vos te metes un DNU, como dice mi ley, de 3.000 desregulaciones, y vos decís, che, ¿qué es eso? Hablemos de la pesca, hablemos de las prepagas, hablemos del combustible, hablemos de, y después te meto la ley de 340 artículos que se meten desde cómo se puede manifestar hasta un blanqueo, hasta la reforma jubilatoria, hasta, entonces el tiempo para discutir de todo eso se hace casi imposible. Y en el medio es un paquete grande donde entra de todo, de todo, y créanme que muchas cosas que entran y que van entrando son graves, o por lo menos desde nuestro punto de vista son graves, o que merecen ser discutidas hoy. Cuando empezó toda esta discusión de la ley de bases, bueno, había muchísimas discusiones, hace un par de semanas cuando se discutió en diputados, apareció, o yo escuché por primera vez, una expresión que es RIGI, una sigla. Y pregunté, ¿qué es RIGI? Creo que Jairo dijo, ¿qué es RIGI? Me dice, es el régimen de incentivos a las grandes inversiones. ¿Y eso con qué se come? Y créanme que cuando uno se empieza a meter, empieza a preocuparse, y empieza a escandalizarse, y empieza a llamarle la atención a un montón de cosas, y después te empieza a llamar la atención que no se está discutiendo. Es decir, esto, por ejemplo, yo leo la tapa de Clarín de hoy, y dice, fuerte presión del peronismo para frenar la ley de bases. Parece que es algo negativo, están tratando de frenar algo que el gobierno necesita. Bueno, pero ¿qué es la ley de bases? Y la ley de bases es un chorizo de mil cosas, que por ahí algunas son positivas, que algunas son negativas, que por ahí algunas se pueden hacer así, o asá, pero te la quieren meter todos de una, y entonces no puede discutir nada. Dentro de esa discusión, y yo les pido que presten atención, porque parece un tema abstracto, parece un tema que no interesa, y es un tema como central para el futuro de muchas generaciones, no solamente de la Argentina, ustedes saben que hay, no solamente de la actual, ustedes saben que hay un fangote de guita bajo tierra en Argentina, en energía no convencional y en minería sobre todo, y después en otras cosas, pero sobre todo en eso. El gobierno, el país necesita que vengan capitales extranjeros para explotarlo, y es un elemento central en cualquier país cómo atraigo la inversión extranjera para que haya riqueza en un país. Y en base a eso se generan distintos regímenes en el mundo, y hay mucho estudio comparativo, lo que pasa es que en medio del debate tan rápido, no hay tiempo para difundirlo y para estudiarlo, y que, bueno, el gobierno de mi ley va a fondo con eso, con el RIGI. A mí me parece increíble, después de lo que voy conociendo del RIGI, que diputados lo haya aprobado. El gobierno de mi ley, con apoyo incluso de diputados del peronismo. Exactamente, por eso. Porque votaron en contra en general y a favor del capítulo del RIGI. ¿Por qué? Porque los gobernadores van prendidos, porque todos están dispuestos por tres chirolas para el corto plazo, entregar todo. Lo estoy haciendo muy consignista para que se entienda, pero nos metemos ahora en la cuestión técnica. Carlos Freites es director de Recursos Naturales de Fundar, un centro de investigación y diseño de políticas públicas, y ha estudiado no solamente lo que propone el gobierno para la explotación de los recursos naturales de la Argentina, sino cómo se compara esto con qué hace otros países, cuál es su lógica, etc. Ayer estuvimos hablando un rato largo fuera de aire, y lo invitamos porque me resulta muy importante, muy importante que periodistas, economistas, políticos, senadores, asesores de senadores, yo sé que muchos de ellos nos escuchan, tengan acceso a cuál es el debate de fondo, que no levanten la mano como autómatas. Si están de acuerdo, que lo prueben, pero si no, incluso gobernadores, etc. Carlos, gracias por venir, bienvenido. Bueno, gracias Ernesto por la invitación. Gracias por la introducción también, porque la verdad es que nosotros compartimos la preocupación que vos expresaste. ¿Qué es el RIGI? A ver, para decirlo muy rápidamente, es un régimen que ofrece incentivo a las empresas, en una ventana de oportunidad muy corta, para que obtengan una cantidad de beneficios tributarios, fiscales, arancelarios, a cambio de ejecutar grandes proyectos de inversión en el corto plazo. ¿Por qué es tan problemático? Porque implica tres grandes renuncias por parte de la Argentina. Implica, en primer lugar, la renuncia a cobrar impuestos a estos proyectos. En segundo lugar, implica la renuncia a hacer política productiva en relación a estos proyectos. Y en tercer lugar, implica renunciar a la capacidad de decisión sobre el uso de los recursos naturales por parte de la Argentina. Y puedo profundizar cada uno de los temas. Respecto a la renuncia a cobrar impuestos. A ver. El régimen ofrece una serie de incentivos de naturaleza fiscal muy, muy generosos. Los más importantes son, reduce 10 puntos la tasa del impuesto a las ganancias, reduce los derechos de exportación, y exime a los proyectos de una serie de impuestos que ahí uno podría discutir un poco más, porque son impuestos que son poco virtuosos, como por ejemplo el impuesto al cheque, o por ejemplo la devolución del IVA por las importaciones, que en realidad son malos impuestos, que hay consensos, que son impuestos que deberían ser eliminados. Y este régimen lo hace, pero solo para los proyectos que adhieran al RIGI. A ver, empezando primero, ganancias. Ganancias. Bueno, digamos, la tasa más alta del régimen general es 35%. Además, ganancias es el impuesto más virtuoso que se aplica a estos sectores intensivos en recursos naturales, porque ahí, digamos, cuál es la recomendación respecto a cómo uno debería cobrar impuestos en estos sectores. Estamos hablando de minería, hidrocarburos, sectores intensivos en recursos naturales. Uno debería tener un esquema tributario que, a medida que aumentan los precios internacionales, o frente a la eventualidad de que se aumenten los márgenes operativos de las empresas, el Estado tenga mayor capacidad de capturar renta en estos sectores. Y eso, ¿cómo se logra? Con un esquema flexible que tome en consideración precios internacionales y margen de ganancias de las empresas. Argentina tiene algunos impuestos que son impuestos ad valorem, o sea, que no tiene este diseño, y otros impuestos que son impuestos progresivos que, efectivamente, aumenta la carga tributaria, o sea, aumenta lo que el Estado recauda a medida que aumentan los precios. Ese impuesto es justamente el impuesto a las ganancias, digamos. Un impuesto que, a medida que aumentan los márgenes operativos de la empresa, aumenta la recaudación por parte del Estado. Lo que hace el RIGI es disminuir en 10 puntos ese impuesto. Por lo tanto, estos megaproyectos, digamos, que involucran grandes montos de inversión, dejarían de pagar lo mismo que pagaríamos cada uno de nosotros en caso de que tuviéramos una PYME, o en caso de que fuéramos profesionales independientes y tuviéramos ingresos. Para que se entienda, yo tengo una PYME, pago 35, y esta gran empresa paga 25. Exactamente, pasaría a pagar 25. ¿Te puedo empezar a ser abogado del diablo? Sí, vamos adelante. Alguien diría, bueno, le doy ese incentivo para que venga, va a invertir, es para partir de 200 millones de dólares, ¿no? Sí. Bueno, yo no puedo invertir eso, después puedo discutirle al Estado por qué no me da un beneficio, aunque sea similar a mí, también porque yo quiero dar laburo. Dice, bueno, yo necesito traer a alguien que invierta mucha guita y que presuntamente dé laburo en Argentina, entonces le bajo 10% ese impuesto para que se instale. Bueno, en realidad, digamos, los proyectos a los cuales el RIGI está orientado son proyectos que se vienen discutiendo hace varios años, 3 o 4 años como mínimo. Y efectivamente uno puede hacer un argumento de que es necesario traer inversión extranjera directa. Ahora, lo que ocurre, de hecho, es que lo que las empresas demandaban, digamos, como exención impositiva para concretar las inversiones en la Argentina, es mucho menos que lo que el RIGI, de hecho, les está dando. Y los reclamos de las empresas eran esencialmente dos. Uno era la eliminación de los derechos de exportación, que es básicamente un impuesto a tasa fija, que no varía según el resultado de la empresa y por lo tanto afecta, digamos, su ocasión financiera. Y eso se lo dieron. Eso está en el RIGI. La segunda cosa que pedían es acceso al mercado único y libre de cambios, que en un contexto de controles de capital como se tiene en la Argentina, tiene sentido porque les impide remitir... Utilidades. Exactamente. Esas dos cosas están en el RIGI, digamos. Ahora, sobre esas dos cuestiones que uno podría discutir en su diseño, pero asumamos que tiene sentido, se les suma. ¿Esos beneficios no estaban? ¿No eran pedidos por la empresa esto que se aprobó? O sea, 10 puntos adicionales de impuestos a las ganancias. Puede ser que lo haya demandado una empresa para un proyecto específico. Ahora, como diseño general de política, es un diseño muy, muy poco virtuoso. Y esto, además, se compone con el hecho de que el régimen da estabilidad tributaria durante 30 años. ¿Y eso qué significa? Eso significa, básicamente, que... ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Por varios motivos. Primero, porque la decisión de inversión de la empresa depende de lo que ocurre en los 10 primeros años. O sea, en los 10 primeros años, la empresa recupera su inversión y todo su cálculo financiero, para invertir o no, se centra en esos 10 años. En segundo lugar, está mal porque sobrecompromete al Estado argentino, más allá de su intención de incentivar la inversión extranjera directa. En tercer lugar, está mal porque en la experiencia comparada, y ahí está, por ejemplo, el caso de Perú, uno generalmente no otorga un beneficio encima de otro. Entonces, uno, en el caso de Perú, por ejemplo, las empresas que vienen a invertir grandes montos firman un contrato específico con el Estado peruano, en el cual pueden optar por dos cosas. O bien estabilidad tributaria y una tasa más alta, o bien el régimen general sin estabilidad. O sea, una tasa más baja en el régimen general sin estabilidad, o estabilidad con una tasa más alta. Acá le dan las dos cosas, es decir, está haciendo más concesivo que Perú. Exactamente, exactamente. Y ahí, digamos, un punto que parece que es muy importante, el gobierno plantea este régimen como una cuestión de seguridad jurídica. Pero lo que muestra toda la experiencia internacional, es que si uno plantea un régimen excesivamente generoso, ese régimen genera de manera endógena incentivos para revisarlo. O sea, para decirlo más sencillo, si un régimen es escandaloso en la magnitud de los beneficios que otorga, probablemente dentro de uno, dos, o tres, o cuatro años, el próximo gobierno lo va a querer revisar, o va a haber una presión social para revisarlo. Entonces, ¿qué es lo que en la práctica genera el régimen? El régimen no genera estabilidad jurídica como está diseñado, no genera estabilidad jurídica, lo que genera es una amenaza de litigiosidad contra el gobierno argentino. Ahora, pero y esa litigiosidad, yo también pienso esto, porque vos me decís, bueno, una empresa le estás dando 30 años, yo digo, bueno, si vengo a invertir fuerte a un país, y necesito que me des un plazo de tiempo para que yo recupere la inversión y empiece a ganar. Argentina es un país que va de un lado al otro, lo más probable, lo más probable no, pero puede pasar que en cuatro años tengas un gobierno de signo totalmente contrario. Con tu experiencia en ese mundo empresarial, ¿qué empresa va a venir a la Argentina si vos me decís, no hay estabilidad jurídica, y en cuatro años quizás ganar un gobierno de signo totalmente contrario, y te dice, ¿sabe qué? Te expropio todo, me lo quedo yo. A ver, digamos, respecto a la amenaza de expropiación, no hay salvaguarda suficiente en ningún régimen jurídico. Respecto a garantías de reglas estables que permitan recuperar la inversión, de nuevo, con un plazo temporal de 10 años, más garantías de acceso al MULC, eso estaría ampliamente cubierto. No hay ningún argumento que uno pueda hacer respecto a por qué uno querría reducirle 10 puntos de impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto sobre los resultados operativos de la empresa. No, no, pero yo te lo preguntaba desde ese lugar, yo tengo la plata, tengo una empresa afuera, supongamos que yo nací en Estocolmo, y tengo una plata, y quiero venir a invertir a la Argentina, y digo, pero pará, si conozco el paño de la Argentina, y quizás en 2027 gana un gobierno que está totalmente opuesto a estas ideas, me cambia todo, igual lo que no entiendo es, te estoy dando todos estos beneficios, pero yo no sé si voy a invertir igual, si yo fuera un empresario, porque sé que Argentina va de un lado para el otro todo el tiempo. Lo que pasa es que, a ver, vos sos un empresario que está tomando una decisión de inversión, y esa ecuación tiene dos componentes, tiene un componente que tiene que ver con una expectativa de rentabilidad que está dada por la naturaleza del negocio y del marco tributario, y después tiene un elemento que tiene un gran nivel de incertidumbre, que es lo que suele ser discutido como el riesgo país, o el riesgo soberano, que es la posibilidad de que la política, o que el soberano, altere radicalmente los términos en que se lleva adelante la actividad. Ese riesgo es difícil de mesurar, entonces ahí el argumento es, o bien vos crees que hay oportunidades económicas, más una serie de incentivos suficientemente atractivos para invertir en la Argentina, o bien crees que ese riesgo soberano es catastrófico, en cuyo caso no vas a invertir. El punto es que ese riesgo soberano catastrófico, bueno, lo podés regular de manera eficiente en un régimen de incentivos a las grandes. ¿Y no puede ser que ese régimen de incentivos sea tan generoso para que seducir a esos que dicen, che, viendo la estabilidad política que tiene la Argentina, yo no me meto salvo que me des todo esto? Lo que pasa es que ahí, para cerrar un poco la idea, si vos diseñas un régimen que es difícil de defender a la luz pública, vos generás riesgo soberano de manera endógena. Déjame explicar a la gente qué estamos haciendo en este momento. Estamos hablando con Carlos Freites. Carlos es un especialista en temas de explotación de recursos naturales, y estamos metiéndonos, tratando de explicar y tratando de generar conciencia sobre algo que está pasando en el Parlamento, que es la aprobación dentro del marco de la ley de bases del régimen de incentivos para las grandes empresas. ¿Qué significa eso? Las condiciones que está ofreciendo el gobierno, las grandes empresas, para invertir en recursos energéticos, recursos mineros, que podría dar acceso a divisas a corto plazo, y la pregunta es, ¿a costa de qué? Y me parece que es un tema importante. Recién Carlos estaba refiriendo a las ventajas impositivas, y contaba que le están recortando el impuesto a las ganancias un 10%, cosa que va a pagar mucho menos un capitalista mundial, una empresa petrolera mundial, que alguien que tiene una PyME. Que además es más trabajo incentivo, que si vos querés generar trabajo, por lo menos tenés que dar el mismo incentivo, ahí hay un caso de desigualdad, pero además le garantiza, lo que no le garantiza a ningún otro actor de la economía argentina, una estabilidad fiscal por 30 años. O sea, la ley le dice, quédate tranquilo, este recorte te va a regir durante 30 años, cuando otros países, digo el ejemplo de Perú, dicen, bueno, elegí una cosa o la otra, que es estabilidad fiscal por 30 años, pagás lo que todo el mundo. ¿Querés que te recorte un poco los impuestos? No tenés estabilidad fiscal, y esto puede estar sujeto a cambios. Entre las cosas que me decía ayer, Carlos, los impuestos importantes, tiene que ver con algo que es el manejo de la plata, que los derechos... ¿Qué se hace con las divisas? Porque cualquiera que exporta, tiene la obligación de liquidarlas acá, las divisas. Después demorará más, demorará menos, pero exportar, liquidar acá, te dan los pesos por los dólares que haya, y las divisas entran a Argentina. Se supone que el régimen de inversiones tiene... como el objetivo es, che, liquiden las divisas acá, porque nosotros necesitamos dólares, tiene que haber algún tipo de reglamentación respecto de esto. ¿Qué es lo que dispone el RIGI, o el RIGI, respecto de qué se hace con las divisas, o con los dólares que surjan de la exportación de nuestros productos naturales? Bueno, muy buen punto. El RIGI lo que hace es eximir a las empresas de la obligación de liquidar localmente el resultado de las exportaciones. Y tiene, digamos, un diseño progresivo para que esa regla, digamos, tenga efecto, pero ese diseño progresivo es paradójico porque hay una obligación de liquidar el... digamos, el... solo el 100% del primer año, el 40% del segundo año, el 20% del tercer año, y nada a partir del tercer año, pero esos son proyectos que tienen un tiempo de maduración largo. Entonces, si uno, por ejemplo, va a ser un proyecto de cobre, ese proyecto de cobre va a tener 4 o 5 años de construcción... Hasta que genere... Hasta que genere divisas. O sea, que en la práctica no hay ninguna obligación de liquidar divisas porque el proyecto solamente va a madurar dentro de 4 o 5 años. ¿Y eso significa que la Argentina se queda con cuántos dólares de lo que sale de ahí? Bueno, en realidad, hay un primer momento que es virtuoso, que es cuando la empresa, digamos... Invierte. Claro, exactamente. Ingresa 200, 300, 400 millones de dólares. En realidad es menos porque es el 40% de esos montos mínimos. En los primeros 2 años hay un momento virtuoso que es cuando se invierte en el país, se construye el proyecto, se contrata, digamos, trabajo para construir el proyecto, etc. Ahí hay un balance que es positivo. Ahora, en el tiempo, ese balance, ¿es negativo o es intangible para la economía argentina? Es negativo porque si vos reparteás capitales y no podés traer, y no tenés la obligación de traer los dólares que generás afuera, lo que generás es solamente una recaudación de impuestos que además es menor a la del resto de los argentinos. O sea, a ver, yo te voy a decir qué me pasa con toda esta discusión. Me doy cuenta que hay un dilema que es el que te planteaba Gustavo porque cuando nosotros éramos pibes estaba de moda un libro que se llamaba Las Venas Abiertas de América Latina, de Galeano. Entonces, que fue un libro en los 60 muy importante, una forma de contar la historia latinoamericana que básicamente consistía en lo siguiente. Había riquezas naturales, venían los invasores, españoles, ingleses, lo que fuera, hacían un desmán, se llevaban todos. Durante ese ratito el pueblo, la población que estaba alrededor de esas minas o esos recursos naturales funcionaba bien y después dejaban a gente en la nada y se llevaron todo. Incluso con regímenes laborales esclavistas, etcétera, etcétera. Entonces vos decías, che, qué horror esto. Claro, eso generó una generación que tenía una visión muy refractaria en la inversión extranjera que también, cuando vos tenés esa visión refractaria en la inversión extranjera, lo que generás es pobreza porque te perdés algo que pasa en nuestros países. Entonces, hay un dilema, ¿cómo hacemos para que haya inversión extranjera y no vuelva a pasar lo que Galeano pondrá? Entonces, en ese dilema vos tenés gente más de izquierda o un sector del quillerismo que te dice, guarda con los japoneses extranjeros, son enemigos, vienen a expoliarte y tienen un lío adentro en su cabeza y después tenés sectores de la derecha ortodoxa que te dicen que vengan como sea pero que vengan porque necesitamos los dólares. Entonces, el otro día cuando yo escuchaba Culfas, que Culfas decía, bueno, una forma de revertir esto que hacen muchos países es obligarlos a comprar insumos producidos por las empresas de esos países porque eso genera producción, genera conocimiento, genera empleo y además esas empresas de repente pueden desarrollarse y exportar después. ¿Qué dice el RIGI respecto de esto? Bueno, el RIGI lo que hace es, les permite a las empresas importar arancel cero no solo bienes de capital sino también repuestos, partes de maquinarias, insumos para la producción y en la última redacción dice directamente mercadería. Mercadería quiere decir que potencialmente podrían importar hasta los uniformes digamos y los zapatos de trabajo de los trabajadores que operan el proyecto. Ahí, déjame que te diga una cosa un poco general sobre tu comentario sobre las venas abiertas de América Latina. Ahí en realidad digamos toda esa discusión siguió, ¿no? Y entonces un poco lo que dice en este momento la discusión es la inversión extranjera directa puede ser virtuosa si se cumple en dos condiciones. Primero, que vos le cobres impuestos. Segundo, que vos estás en condiciones de hacer políticas de desarrollo productivo tal que, como vos decías, se generen capacidades productivas locales. ¿Eso qué quiere decir? Que tengas, por ejemplo, una PyME que fabrica bombas para el proyecto minero, que tengas, digamos, una empresa de construcción que haga movimiento de suelos y mantenimiento, que tengas construcción de refugios, digamos, de alta montaña, que tengas, bueno, de mínima también ropa de trabajo, zapatos de trabajo y tal. También que vos seas capaz de desarrollar un sector de servicios complejos para estos proyectos extractivos, por ejemplo, cuestiones como geología, hidrología, testeo de la calidad de los hidrocarburos, testeo de la calidad de las sales de litio. Entonces, hay una cantidad necesidad de bienes y servicios que vos deberías apostar a producir localmente. ¿Cómo lo haces eso? A través de la regulación del sector. Una de las regulaciones es, por ejemplo, controlar, digamos, controlar qué es lo que el proyecto puede importar, donde vos básicamente lo que haces es, digamos, monitorear qué es lo que las empresas están comprando, tratas de identificar qué capacidades tenés vos instaladas dentro del país y haces un programa para fortalecer la capacidad de tus empresas de ser proveedores para estos sectores que generalmente tienen estándares de calidad bastante altos y que son tecnológicamente complejos. Entonces vos, a través de la política regulatoria, lo que vas haciendo es acompañando a tu sector productivo para que esté en condiciones de ser proveedor. Lo que hace, digamos, el RIGI en el artículo 188 es eliminar taxativamente esa posibilidad. ¿Qué es lo que dice el artículo 188? El artículo 188 dice que los proyectos que estén acogidos al RIGI pueden importar bienes de capital, partes de maquinaria, insumos, arancel cero. Eso en el pasado generó un montón de problemas, por ejemplo, los proyectos están acogidos a la ley de inversiones mineras porque básicamente lo que ocurrió es que empezaron a importar, para decirlo de esta manera, indiscriminadamente más allá de lo que era estrictamente necesario por la necesidad de la inversión. Y lo destinaban, digamos, al proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ese artículo finalmente se reguló. ¿Cómo se reguló? Se establecieron una serie de posiciones arancelarias que estaban permitidos importar porque había una racionalidad técnica para hacerlo y todo lo demás tenía que ir al régimen general. Ahora, Carlos, yo te lo planteé de otro lugar. Déjame ir repasando todo lo que está diciendo Carlos para que la gente, insisto, políticos, senadores, asesores, periodistas, etcétera, escuchen. Se supone que nosotros estamos generando un régimen de incentivo para que haya inversiones para que finalmente se explote el litio y la minería y los sectores de petróleo y gas no convencional que hay un fangote ahí, no lo podemos explotar porque somos muy nabos. Y ahora parece que lo vamos a hacer muy rápido. Se supone que eso se hace para recaudar más impuestos, se supone que eso se hace para que el país resuelva su histórico problema de restricción externa, tenga más dólares, se supone que eso se hace para generar polos de desarrollo productivo, el gobierno está resignando cobrar impuestos, le cobra menos impuestos que a todo el resto del país, el gobierno está resignando el acceso a divisas salvo en los primeros años que es lo que necesita este gobierno para tener estabilidad, o sea, por un motivo político de corto plazo, lo que está haciendo es resignar el cobro de impuestos y el ingreso de divisas a largo plazo y respecto del polo productivo tiene un régimen totalmente concesivo que permite importar cualquier insumo que necesitan en esos proyectos sin contratar a productores locales, con lo cual ni polo productivo ni impuestos ni de acceso a divisas salvo muy limitado y salvo ante un corto plazo, o sea, todo lo que vamos escuchando lo que es el RIGI es como hacer un diseño donde vos entregás todo a cambio de algo o entregás gran parte a cambio de algo en los primeros años que permitiría una estabilidad a corto plazo pero no resolver los problemas centrales de la Argentina, estamos como desperdiciando una oportunidad decime Gus. No, le quería preguntar porque yo hace dos años tuve la oportunidad de ir como turista no conozco el negocio a pueblos de La Rioja pueblos de San Juan de paseo que tenían actividad minera recuerdo Jairo cuando fue a Vaca Muerta que veía lo mismo que había visto yo en la zona de arriba del país y lo había visto abajo que está todo bien pero acá tampoco favorecieron a ninguna región yo veía los pueblos cercanos tanto de La Rioja como de San Juan y decía se están se llevaron se estarán llevando todo y no hubo ningún desarrollo local Jairo en Vaca Muerta cuando fue allá nos contaba lo mismo te acordás de los pueblos cercanos entonces digo con el régimen anterior tampoco pasó nada ¿cuál sería la diferencia? Bueno ahí en realidad es muy bueno el punto que haces en general digamos para tratar de evitar este problema lo que hicieron las provincias es sancionaron leyes de compra local y empleo local o sea trataron de regular los proyectos de manera tal de garantizar que se generaran capacidades productivas en el territorio eso tiene otros problemas digamos tiene un montón de problemas en el sentido de que excluye de la provisión de bienes y servicios para los proyectos a empresas que están radicadas en otras provincias donde por ahí hay capacidades productivas para tratar de entrar en los proyectos pero más allá de eso esas políticas provinciales están basadas en un diagnóstico realista de que si vos no regulás a estos proyectos es muy probable que no logres traccionar otras cosas que ocurran alrededor de la actividad principal ahora Carlos entonces en líneas generales vos estarías de acuerdo con algún tipo de incentivo pero por lo que yo te escucho es si le vas a dar mucho de impuestos dale más no sé conexión productiva pero si vas a generar incentivos para que se queden con las divisas pero que se queden con la divisa en algún momento para que te quede algo a vos o sea harías algo más matizado pero algún incentivo le darías porque yo pienso Vaca Muerta arrancó en 2014 porque Cristina le hizo un rígido con un decreto a Chevron y en ese momento era un escándalo le daban la plata afuera mantenían la guita cláusula secreta perdón ambiental por los desastres que habían hecho no le podían reclamar nada había un escándalo con el decreto a Chevron pero Chevron trajo 1500 palos se asoció con Vaca Muerta y gracias a esa guita en el medio de ese escándalo empezaron a decir che se invierte así hay que hacer el pozo de otra manera y 10 años después tenés a Vaca Muerta produciendo el 60% del gas entonces yo me quedo con mis críticas al acuerdo con Chevron de esa época que era estás entregando todo que se yo era focalizado era una empresa pero era un escándalo donde aparecieron 1500 palos para desarrollar Vaca Muerta que hoy es como bueno Vaca Muerta te genera los dólares estoy haciendo como algo muy simplificado me interesa tu mirada ¿darías algún incentivo más matizado con no sé desarrollo productivo cuál es tu mirada en ese caso? Sí gracias por la pregunta nosotros creemos que vos necesitás inversión extranjera directa para desarrollar estos sectores y creemos que puede ser razonable ofrecer algún tipo de incentivos ahora una cuestión que no se justifica estabilidad fiscal por 30 años 10 años sería suficiente para traer inversiones vos podés darle una garantía de estabilidad tributaria pero digamos los diseños virtuosos lo que hacen es establecer condiciones para que las empresas puedan acceder a esos beneficios y hay un ejemplo que es muy interesante que es el ejemplo de Australia Australia ¿qué hace? tiene un régimen de incentivo para grandes inversiones pero les pide a las empresas que presenten un plan de participación de la industria nacional y básicamente lo que tienen que hacer las empresas es en la presentación técnica de su proyecto es decir yo identifico que existen tales y cuales oportunidades para desarrollar proveedores locales y entonces el régimen lo que hace es da un horizonte temporal para que las empresas estén en condiciones de adquirir esas capacidades para convertirse en proveedores de esos proyectos lo que pasa es que yo creo que este proyecto está más copado por los lobbies que por una mirada de desarrollo productivo pero si hubiera una explicación no de lobbies del gobierno yo te escucho a vos y te diría escuchame me estás acompañando con Australia y con Perú nosotros desde el 2014 hasta acá fíjate lo que pasó con el tipo de cambio hace 10 años que las empresas no giran dividendo me imagino a alguien si eventualmente esto no estuviera copado por los lobbies que creo que está copado por los lobbies alguien diciendo si no me paso de rosca con el incentivo siendo argentina no viene nadie lo que pasa que ahí está la cuestión de digamos si vos les estás dando a las empresas lo que las empresas te piden o les estás dando más de lo que las empresas te piden entonces ¿qué te piden las empresas? garantías respecto a la posibilidad de girar dividendos entonces eso está en el régimen ¿qué te piden las empresas? reducción de los derechos de exportación eso está en el régimen ¿qué no te piden las empresas? disminución de 10 puntos del impuesto a las ganancias y la cuestión que hablábamos antes con Gustavo no es un punto abstracto y les voy a dar un ejemplo Panamá tiene una de las minas de cobre en operación más importantes del mundo una negociación directa entre la empresa y el gobierno y el congreso de Panamá para establecer un régimen de incentivos sumamente generoso el régimen fue aprobado fue un escándalo generó movilizaciones en la calle tanto fue un escándalo que el gobierno tuvo que dar marcha atrás con ese régimen diseñó un nuevo régimen más virtuoso y más defendible a la luz pública lo volvió a mandar al congreso el congreso lo aprobó era un mejor régimen era un régimen que se podía defender lo aprobó el congreso de nuevo movilizaciones en la calle y finalmente terminó con la prohibición de la actividad de la minería de cobre en Panamá entonces esta cuestión de que te pasas de un lado puede terminar siendo al revés a ver Carlos quiero cerrar con una cosita porque me da ganas de seguir hablando hablando pero bueno en un momento tenemos que cerrar nos podemos poner de acuerdo si hay una G y una I es Rigi ¿por qué diríamos Rigi? claro porque es grandes no es no entiendo si hay una U yo te digo Rigi pero es Rigi lo ponemos de acuerdo en lo básico si no no vamos a discutir vamos a Rigi lo que te quería preguntar es el régimen de la explotación de cobre en Chile porque siempre se habla de Chile como el modelo de desarrollo capitalista virtuoso ¿cómo es? muy brevemente en 30 segundos en un minuto un minuto y medio contanos bueno 10 minutos te voy a cambiar la pregunta te voy a cambiar la pregunta y te voy a decir régimen de litio porque el régimen de cobre es muy particular porque hay una empresa estatal digamos que explota el recurso desde la década del 70 y funciona bien y funciona bien digamos lo que es interesante es el régimen de litio digamos porque ellos básicamente tuvieron una reforma del marco regulatorio del litio recientemente en la cual ¿qué hicieron? por una parte pusieron impuestos móviles digamos regalías móviles tal que cuando aumenta el precio internacional aumenta la presión impositiva sobre el proyecto acá no acá 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 no funcionó acá baja cuando sube el precio internacional nosotros le bajamos los impuestos exacto otra cosa que hicieron es una parte de los impuestos que se cobraban en relación al litio fueron a financiar por una parte desarrollos tecnológicos digamos asociados con la actividad un instituto del litio que se dedicaba a desarrollar tecnologías para la producción por otra parte un instituto que se dedicaba a atender cuestiones de gobernanza socioambiental tema que no llegamos a hablar pero digamos atender demanda de comunidades locales impactos ambientales de la actividad y por otra parte estableció una cuota para el procesamiento local del recurso cosa que el RIGI también prohíbe o sea lo que hizo Chile básicamente le dijo a las empresas que producen litio en Chile ustedes tienen que colocar una cuota del 20% de la producción a disposición para empresas que puedan estar interesadas en procesarla localmente de manera tal de producir cátodos o baterías para vehículos eléctricos acá nada de eso acá nada de eso no solamente nada de eso digamos realmente el RIGI es muy muy preocupante no solamente no tiene ninguna medida en este sentido sino que tiene una prohibición taxativa de reglamentar de cualquier manera el uso de los recursos que son producidos esto parece redactado por el abogado de una empresa extranjera es decir si juntaron estudios jurídicos de una empresa canadiense y otra sudafricana y dijo che pidámosle todo porque estos tipos se entregan y le dije pero lo que pasa es que Carlos es más preocupante dice no pidieron todo eso pidieron mucho menos y nosotros se los estamos dando nosotros en nuestra conversación interna nos hacemos esta idea digamos efectivamente la información que circula digamos es que estos proyectos fueron redactados por grandes estudios corporativos que lo diseñaron según las necesidades de sus clientes ahora bien yo creo que digamos que este abogado imaginario digamos que redactó el proyecto hizo su trabajo excesivamente bien digamos o sea no solamente colocó lo que las empresas necesitaban sino colocó una cantidad de cosas más que sería deseable tener para mí puso diciendo algo te van a cortar y el tipo no me cortaron nada y entró todo exactamente carlos carlos te agradezco hay una discusión hay una discusión que no tiene que ver con que tiene que ver con cómo atraer la inversión extranjera no que tiene que ver con si hay que atraerla no estamos todos de acuerdo que hay que traerla entiendo que esa discusión tiene aspectos que son muy sutiles y muy sofisticados porque te equivocás en un sentido expulsás te equivocás en otro sentido entregás demasiado ahora todo a favor de las empresas como en ningún otro lugar del mundo es un disparate entonces eso es lo que estamos explicando lo que estamos tratando de que la gente entienda entiendo que es ário entiendo que esta de la mañana cuesta concentrarse en eso pero bueno este nada haremos el esfuerzo gracias Carlos bueno